¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero... ¡Cállate! Sería raro que haya gente allá. Vea por la taceta, dale. Está ahora aquí. Atento, Jaime. Watch this. Perfecto. Aquí está la furgoneta, ¿eh? ¿Le podemos reír aquí? Sí, sí, sí. De una, pa. Joder, no tengo material, tú. Da igual, termino bien. Termino el trabajo. ¿Cómo? ¡Cállate! Toma. Es una forma de salir de ahí. ¡Eh! ¡Viene gente! ¡Viene gente! Claro, han escuchado los ruidos. Vale, Jaime, cuando puedas huyes. Joder, quería hacer una prueba de habilidad y no me han dejado. ¿Por qué ha habilidad ahora, en este momento? Joder. Bueno, si muere... Muy bien. ¡Puta mierda, coche! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos otro más aquí detrás! ¿Podemos arriesgar nuestras vidas para que mueras otra vez? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Ya! ¡Voy de otra muestra! ¡Corre! ¡Ah! ¡No se supone que no fuera a sonar! ¡Me quedo sin gasolina! ¡Sube, sube! ¡No se supone que no fuera, eh! ¡No se supone que no fuera de la ficha! ¡No se supone que no fuera! ¡No se supone que no fuera de la ficha! Vale, a ver... ¿Dónde podemos ir? Ah, pero si lo tenia Franco. Ah, no, pero este Franco es sin mira. ¿Me la ha abierto la cámara? Una pregunta, Daniel, ¿sabes? Vamos a ir para allá, entonces. Es que me ha dicho, yo me voy a otro mapa. Este coche no sé si va a llegar hasta aquí. Sí, sí, va a llegar, vaya. Tiene gaso. Ya, pero la vida... Dame, dame. Esto aguanta unos enlites. Creo que hay gente alante, ¿eh? No lo sé, macho. Sí, he visto construcción. Sí, 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 están aquí. Vámonos, vámonos. Es que no podemos hacer nada. Ah, vale, vale. Salta aquí, salta aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Dani, cabrón! ¡Hijoputa! ¡Wow! Este juego es enfermista. ¡Que te den, Dani! ¡Que te den! ¡Ah, no, espérate! ¡Ah, no, espérate! Que están llegando por mí. ¡Wow! 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 ¡Venga, ya! Tú, tú, esta gente ya se pasa de roja, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es absurdo! Encima había un drop, tío, ahí a la derecha. Es absurdo esto ya, ¿eh? Bueno, yo estoy en un túnel, ¿vale? No, no vi la luz. No vi la luz. ¡Ja, ja, ja! Me quedé en el túnel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, mierda! ¡Viene más gente, tío! ¡No me jodas, bro! ¡Claro! La historia de fondo. ¡Yuhuu! 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 ¡Hala, venga! ¡Qué puntería! ¿Cuánto gente hay ahí? ¿Son hackers? Pues, dos. Anónimos. Como estos. ¿Por qué se pondrán el anónimo, tío? No lo entiendo. Porque no le van a ir. ¿Tienes un coche ahí? Ya voy, ya voy. Tiene miedo de su nombre. Mira, Jaime, eres la clave para cambiar esta partida. Pero coge el coche. Iba a hablar con el gato. ¿Por qué tengo esto así? Hombre, ahora no es el momento. No vemos, no. El puto... ¿De hecho? Joder, macho. No sé en qué momento se ha desconfigurado. Mira, ahí hay uno. A la izquierda. A tu izquierda hay uno. Eran los enfermos. Eran los enfermos, tío. Ah, ¿sí? ¿Qué tienen, Dani? Mi coche es fácil. La del mes está en el agua. Uy, huyís en mi paso. Guau, qué blanco fue tú. Ese coche ya... Ese coche ya... Ese coche... Está un pedo. Sí, sí, sí. La ficha de Luis está a 200 metros, ¿no? Está ahí. Sí, a 300 metros. 200. Jesús. Está ahí en el lago. A ver... El mapa es grande todavía, ¿no? Vale. Cuando cojas la ficha puedes revivir aquí en la gasolinera. En punto azul luego. Vale. Anda. Ahí me han matado. Estaba cerca de... O sea, del bot. Y lo que esperaba fue él, ¿no? Jajaja. Mierdiendo el coche. La gente muriendo siempre ahí. Lo que no sabe la gente es que somos un equipo peligroso, ¿saben? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Es la razón de intención, apenas. Madre mía. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ahí se murió y tienen un paso. Pero que le disparen ya a este chico por Dios. Que le disparen ya. ¿Qué pasa? Choc Week 5. Choc Week 5. No me lo creo. No me lo creo. Vamos a ganar esta partida por esta. Muchas gracias, ¿eh? De todo modo. Muchas gracias, ¿eh? Mini, mini, mini. Una, dos, una, dos. Ana. Un poco leo, ¿no? Ah, bueno. Había un sitio... Ah, bueno, pero ya no hay nada. No, no. Ya no hay huevo. Ya no hay nada. ¿Dónde estaba Luis? ¿Dónde moriste tú, Luis? Ahí dejas un poco de luz. Sí. Bueno. Es que nos pilla de camino. Es que avanza la zona. No nos queda otra. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Niper, no quiero ver. Es que no hay nada. Aunque sea me compro esto y vas a base de sniper. Ya, ¿eh? Ah, bueno, sí, es verdad. Ahí vendían uno dorado. Sí. Vale, ¿dónde luz? Total, como el oro nunca lo uso. Ahí. En el... Dónde estaba Luis. En medio del agua. En medio del agua. Luis, tomo... Tomo presta de auto-blood. Que chaval. Pero dame algo de material que no tengo nada. Vale. Si se la llevo auto-blood, creo. Yo os puedo dar ahora aquí lo que queráis. Yo estoy en zona. Estoy en un lugar 6. Vale. A... Ah. Qué vale. Pense en casa aparte. Hostia, hay mucho cojón. Nueve. Cinco equipos. O sea que... Cuidado. Es que sí que sí. Venga, materiales. La veo bien. En esta partida la veo súper bien. Ya, yo tengo balas de escopeta, a lo mejor. Ya, la has cogido todo Luis. Vámonos. Escopeta alguna me vendría bien. Toma, si yo no tengo balas de escopeta. Ronronea también. Si yo no tengo escopeta, a lo mejor no es. Tengo dos snippers. Había que ir arriba. ¿Estamos yendo bien? Sí. Sí, porque tenemos que subir. Lo veo muy negro. Hace un minuto, pero si esto lo ganamos. Iría ahí, ¿no? ¿Qué queréis, lootear? Sí. Hombre, literal solamente tengo una pistola y un sniper. Coche, coche allí adelante. No, pero aquí no las han revivido. ¿O sí? No, no, no. Voy contigo Luis, por si acaso. En la isla están 100%. ¿No? Bueno, unas pocas balas, bien, bien, bien Eh, eh, aquí hay más de estos, chicos Viene gente, viene gente Mi coche, no hay nada Pues venga, vámonos Pues venga, nos vamos Corred, corred Es lamentable, es lamentable Corred ¿Podéis creer que no me apareces en el mapa? Eh, tengo el mapa, buh Corred, corred, al levanto de la montaña No, me disparas ya No, no, no Te cubrimos, Luis, te cubrimos No, vengan, vámonos Corre, 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 corre Corred, corre, intensa Estamos dentro, estamos dentro Yo no sé qué haría ya Vamos a escribir una base Uh, eh, por atrás, chicos, lo veo, lo veo Está, está, buh, detrás de aquí Es UVM, lo tienes ahí Hostia, Iván, Iván Muerto Pero, tío, que Iván, que Iván Hay otro más, Dani, va Hay otro más aquí Tengo otro más, Dani Voy No tengo escopeta, tío Guau A ver, a ver Aguanta, Luis Estoy en la shit, bro No, no, mato Me cago en la leche Un tiro, menos mal A ver, Luis Jaime, ¿puedes venir ahí? Me matan Me pueden matar Muerto uno Venos mal Venos mal Ahí va, ahí va el bot Voy pa' allá, voy pa' allá Jaime, voy pa' allá Que te, le, mándale a revivir, tú Al bot Ya, ya está, ya está Si es suyo Si el problema es que es suyo Entonces Tú, que no tengo vida Que, que no tengo vida Nos queda uno Ay, Dios mío Tengo botiquín, tengo botiquín Vale, bien, bien, bien No, no, a Dani A Dani, a Dani Sí, pero que se mete aquí Que, que no sé por qué se fuerte No sé dónde está Lo había dejado tocado, eh Porque le di con el sniper Pero De ahí ya, no sé más Vale, vale, vale Bien, bien, nos haces más fuertes Sí, 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 sí Sí, le estaba disparando al tío ese Y menos mal que lo he matado Pero No le entraba ni una Me da mucha rabia Pues yo le he dado ahí A unos cuantos ya Menos mal que compré El sniper este Sí, que está por abajo Hostia Hasta hago mis clips Ya, pues ¿Dónde está? Sí, estaba por abajo Pero no sé en qué parte, tío No sé si sigue por ahí Creo que sigue por ahí Escondido, eh Ha revivido No jodas Claro, en la casa En la casa de allí Pues tenemos que Pero ha comido zona, ¿no? Sí Da igual, solo son dos Solo era Sí, uno más ha revivido, ¿no? Ya está Tienen que venir O sea, tenemos la altura Nosotros Bueno, venir Tienen que ir para la derecha Sí Tampoco le va a salir Bueno, sí Eso también es verdad Hay que bajar mazo, ¿no? Al agua y fuera Están en la casa Trincherados En cuanto los vea asomar Disparo Por ahí, por ahí Joder Muerto Muerto, muerto uno Buenísima, buenísima Es que el otro tiene franco Se está apuntando Uy, no Joder, pensaba que ya estaba el agua aquí Hostia ¿Por dónde está acá? Buah, no hay nada Bueno, por ¡Yah! Hombre, pero si estás aquí Dios Dani, que muere por la Por la Toda Me voy a curar Dispararle, dispararle No puedo Él tampoco Pero si está nada Sigue, 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 sigue Ahí Toma Jajaja 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 En la segunda Jajaja 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 Ya ves, estaba aquí Jajaja